En México, una de cada cinco personas en algún momento de su vida ha padecido uno o más trastornos mentales, incluyendo alguna adicción. La ansiedad y depresión son más frecuentes entre las mujeres, mientras que los problemas de conducta y adicciones se presentan con mayor regularidad en los hombres. La Organización Mundial de la Salud define salud mental como un estado de bienestar en el que la persona es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y, en consecuencia, de la comunidad. La salud mental, incluidas las adicciones, no está integrada en el sistema de salud. Además, la pandemia de COVID-19 también ha generado estragos de impacto psicológico en la población, sobre todo en pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2 y en personal de salud, quienes están expuestos a trastornos psicológicos y estrés postraumático después de un contagio. El CONACYT, a través del Programa Nacional Estratégico de Salud y el PRONAI Salud Mental y Adicciones, apoya 13 proyectos de investigación con incidencia en 12 estados de la República Mexicana. El objetivo es contribuir a la promoción de la salud mental, así como a la prevención y atención de trastornos mentales y del suicidio, incluidos los relacionados con el consumo de drogas y comportamientos adictivos, todo ello en beneficio de la salud y el bienestar del pueblo de México.